Hola mis corazones, yo soy Marisol, bienvenidos a mi canal. Les comparto estas ideas para armar looks super lindos y la moda para esta temporada. No se pierdan este video. Tenemos sneakers combinados con ropa un poquito más casual, formal, logrando este tipo de looks bastante modernos y juveniles. También podemos agregarle el clásico blazer con pantalones de mezquilla, sandalias cuadradas y este suetercito tipo blusa agregado al frente, así como los topsitos o playeritas, suetercitos a la altura de la cintura, están super en tendencia. Ya si nos gusta más lo oversized o más cómodo, podemos optar por colores más divertidos, para tener looks mucho más coloridos. Estas blusas que parece que están hechas con un pañuelo, las seguimos encontrando. También podríamos utilizarlas para alguna fiesta, las sobre camisas, sea con ropa deportiva, jeans, así como las prendas en efecto piel, chamarras, chamarras grandes, amplias, combinadas con suetercitos o blusas pequeñitos en la parte de abajo. Las botas de combate siguen presentes. Espero que este video les haya gustado, no olviden suscribirse y regalarme un like. Sígueme en redes sociales, gracias por ver este video, les quiero mucho, besitos, muau. Gracias.